Ya ha pasado un tiempo desde que le hice la review a los botones de R1L1 Después de ese video me di cuenta que no había una sola versión, sino que había varios Cada una en teoría mejor que la otra Bueno, para serles francos opino que esto es una estrategia de marketing que hace ver que salen versiones mejores Y que así la gente deje de comprar las versiones anteriores Cuando realmente son distintas empresas lanzando sus productos diciéndose la última versión para que así lo compremos En otras palabras, lo de las versiones es un simple engaño En esta ocasión compré unos que sí son gatillos Así que vamos a ver cómo se comporta Pero antes de empezar con el video, quiero que alguien me explique por qué carajos aparece un SCAR cuando dice M24 Bueno, aquí podemos ver la forma de los mismos Con el logo de la SCAR enfrente Y en la parte posterior las letras M24 Aquí vemos que al apretar el gatillo tampoco es que sea algo tan profundo Pero en términos generales se siente bien al apretarlo En la parte trasera también tenemos la hueá esa para que no se mueva cuando lo estamos utilizando en el móvil Estéticamente se ven bien, son negros con rojo lo que para mí es una muy buena combinación Aquí pueden tener un aproximado del tamaño tomando como referencia mi mano La verdad es que no son ni tan grandes ni tan pequeños Y bueno, creo que ya es momento de montarlos para probarlos Solo basta con agarrar los gatillos y ponerlos a los lados de la pantalla Y posterior a eso en la parte trasera bajar la patita para que no se mueva el gatillo De esta forma tenemos mucho más seguridad en tal caso de que nos dé un arrebato en plena partida Y ya algo así nos debería quedar Esto también va a depender del teléfono Ya que lo que se busca es que no se mueva mientras se esté utilizando Evidentemente para utilizarlos no basta con solo ponerlos en el móvil Sino que tenemos que configurar el juego para poder hacerlo Para eso nos vamos a los ajustes del juego Donde tenemos que poner tanto el botón de disparar como el de mira en las partes superiores de la pantalla De esta forma el gatillo podrá hacer contacto con el botón Una vez configurados los botones entonces si vamos a poner los gatillos Bien, lo primero que tienen que saber a diferencia de los primeros que probé aquí en el canal Es que con estos no tuve que apagar y encender la pantalla para que funcionase Los que recuerdan aquel video recordarán que los gatillos hacían contacto directo con la pantalla Desde el momento en que se ponían Lo que simulaba como si se estuviese tocando la pantalla sin siquiera haber tocado el gatillo Así que para resolverlo teníamos que apagar la pantalla y volverla a encender Con los gatillos M24 al parecer resolvieron este error Por lo que ya no es necesario apagar la pantalla sino que directamente desde el momento en que los pones ya puedes utilizarlo Créanme que al inicio son un poco difícil de utilizar ya que están acostumbrados a utilizar los dedos Pero conforme los pruebes es mucho más fácil Ya que a la vez no solamente utilizarías dos dedos para jugar sino cuatro Lo que evidentemente significa una mayor velocidad de respuesta Pero espera un segundo ¿Qué pasaría si... Definitivamente esto no ha sido una buena idea? Si pongo esto como miniatura es considerado clickbait En fin evidentemente el control ni siquiera lo tenía configurado con el Octopus Así que lo siento hermano pero tú no me funcionas aquí Luego intenté mover la cámara con ese botón pero se me hacía jodidamente imposible Así que lo siento mucho pero tú tampoco me sirves aquí Tampoco sé por qué le puse este micrófono de mierda si ni siquiera lo iba a utilizar Oh wow que con este joystick me muevo muy lento Ya me acordé porque eras una mierda de joystick En conclusión los gatillos son lo único que aportan algo en la jugabilidad de videojuegos móviles Ah por cierto si no has visto ninguna de las reviews que les he hecho a esos joysticks en mi canal Van a encontrar las listas actualizadas para que puedan ver todos los vídeos que les he hecho Ahora sí poniéndonos serios La verdad la verdad la verdad la verdad Estos joysticks me han encantado Son como una versión súper mejorada de los primeros La parte frontal es mucho más pequeña lo que significa que tienes un campo de visión más amplio El simple hecho de sentir los gatillos cuando estás disparando mejora mucho más la experiencia En los anteriores simplemente los tocabas no sabías si estaba disparando o qué pedo También no hay demasiados problemas a la hora de ponerlos ya que no tienes que apagar la pantalla Yo estos los compré en Ebay y me costaron 5 dólares Pero luego me di cuenta que Jirves los tenía mucho más baratos Simplemente cuestan 1 dólar Así que si quieren comprarlos obviamente les recomiendo mucho más los de Jirves Ya saben que yo trabajo con ellos y a la hora de mandarme productos me llegan muy rápido Además de que evidentemente son más confiables comprarlos ahí que en cualquier tienda de Ebay Pero bueno igual los dejo a sus criterios si quieren comprarlos en alguna otra tienda Ya que como les repito estos los compré yo no me lo dio Jirves Pero en fin yo espero que les haya gustado el vídeo Si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis demás vídeos Yo soy Ezequias y nos vemos hasta la próxima